Bueno Te va a carretear un poco Mira las luces, que grabe Germán tiene 29 años El flaco tiene 40 años El flaco tiene 48 años No, no, es diferente Está bien, que vaya despachito, que lo conozca Yo lo veo que está bien Allá fue como que fue la cabecera de pista Y no te sorprenda que no salga No, no vaya más El avión izquierdo hace 5 cortes Qué lindo que lo pueda volar Sí, para allá no fue rápido Viste, allá Ahí está en aire Y se va nomás, hijo de puta A volar Y no va a jugar Pero es un malparido Este boludo Ya está, ya que recibo mucho Igual hoy está parecido un vuelo de prueba Aseite usado, lo que te tienen en el aeroclub Aceite viejo usado te tiene en el aeroclub Con escarabajo Yo quería traer la manguera Incima tomé poquita cerveza Estoy con la garganta Una hora y media tiene de combustible Ya está volando Lo va a disfrutar Imaginando las ganas de volar ¿Cómo se está sacando la gana de volar? No, la tablet no, la computadora Ah, la computadora No, la tablet está Pero él no está mirando nada Él vuela por sensación Por sensación El culo te dice cómo vas volando El culo te dice El culo te dice El culo te dice El culo está bien Pero en un momento de emergencia Mirá el reducimiento es mejor que el culo Y más de un avión que vos no le decís Pero va lindo, mirá cómo va Ya está recontra probado ¿Cuánta gente ya voló en este avión? ¿Cuánto voló? Y mirá no hay nada de viento Está espectacular para hacer un bolo de prueba No, y no se va jamás No se va a bajar ¿No puedo ver poca diferencia? De la tabla Yo le estuve prestando atención Y la verdad que andaba bien El barrio me trataba bien Lo que no lo veía bien Cuando me daba el sol de frente Y poco me costaba ver A mí me encantó Vi la diferencia Yo le calculo que más o menos En altitud que estaba Puede ser más o menos unas 10 mil Y ya habrá estado el viento con él Porque tenía un menos 10 y un más 10 Me daba la diferencia Y cuando me puse mirando para el oeste Y agarré y lo puse a la velocidad Que al arreglar el RPM con él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 1.82 tiene este Yo creo que sí Ahí se va Ahí está, ya no volamos Bueno, el tren de aterrizaje funcionó No, ya está No, espectacular Es que tiene remanente velocidad Parece que no, pero una comuna Lo que pasa es que te dan ganas de volverlo a llamar Pero no lo llame porque la velocidad te va a mantener el aire otra vez Voló, voló Voló el propietario Voló el propietario, el propietario Viva el propietario Loco de mierda que tenía que hacer unos saltos